Recuerdas cuando ayer los hombros de papi eran colinas Solías escalar para ver el mundo desde arriba Tintín corre, corre Y escuchar gritando a las vecinas La vida se nos fue Uno crece al tiempo en que respira Aviones de papel Se llevaron tus sueños de niña No entiendo bien por qué Aún me hace ruido El silencio de tu ausencia La llanura de tu voz que se escondió en algún lugar ¿Quién lo diría? Hoy nos queda la experiencia Tus ojos tenían un brillo y tu cabeza era Vietnam Quiero saber qué te decía ese vacío Cuéntame un poquito Quiero hablarte como antes, como amigos Cuando éramos niños Nunca hablaste, te ocultaste tus temores Cerraste tus oídos La sonrisa es el disfraz de los dolores El miedo una caula mental La vida es frágil, se nos va La vida es frágil, se nos va Un paso en falso y 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 se nos va No entiendo bien por qué Aún me hace ruido El silencio de tu ausencia La llanura de tu voz que se escondió En algún lugar ¿Quién lo diría? Hoy nos queda la experiencia Tus ojos tenían un brillo Y tu cabeza era vierna Quiero saber qué te decías Qué vacío, cuéntame un poquito Quiero hablarte como antes, como amigos Cuando éramos niños Nunca hablaste, te ocultaste tus temores Cerraste tus oídos Hay preguntas que aún apuntan hacia el cielo Buscando dulcero Una estrella que dibuje tu recuerdo Pa' que dir un deseo Que descanse sobre un carnaval de flores Nos volveremos a encontrar La vida es frágil, se nos va La vida es frágil, se nos va Paso en falso y se nos va La vida es frágil, se nos va Gracias.